Hoy vamos a reaccionar a Psychotops. Esto es algo que yo vengo pensando hace rato porque desde que ustedes me empezaron a recomendar canales de YouTube desde que empecé a hacer curiosidades, es obvio que todos no los puedo conocer y algunas veces, como es el caso de Misa Sinfonía, doy gracias de haberlo conocido y doy gracias que me lo hayan recomendado, pero me perdí la oportunidad de haber reaccionado al haberlo visto por primera vez. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video hoy. Voy a ver por primera vez a Psychotops después de que me lo recomendaran en cientos de comentarios. Empezamos. Bueno, el video al que vamos a reaccionar se llama 7 glitches de videojuegos que te harán hacer caca. Lo publicó hace unos días y es al que vamos a reaccionar. Es su último video, el momento en el que yo estoy grabando esto. A ver. La mayoría de los errores en los juegos solo existen para enojar a todos y reírnos, pero al otro lado... Esperá, ¿es un canal de Loquendo? Nunca escuché esa voz de Loquendo. La moneda se esconde en anomalías bugueadas que superan a cualquier aventura de horror. En este top 0% irónico descubrirás el... Qué creepy la cara de esa nena. No parece Loquendo. Parece como una persona que no habla del todo, que no maneja del todo bien al español. Me hace acordar el canal Experimentando en Casa, que no sé de qué nacionalidad es él, pero suena casi casi como un español de España. Este caso es parecido, pero suena más como un español de Latinoamérica. Me imagino que debe ser un caso similar. Usted me lo dirá en los comentarios. El lado oscuro de la mala programación, créeme que no te lo puedes perder. Te recomiendo ver este video en un inodoro, porque estos son 7 glitches en los juegos que te harán hacer caca. A ver. Antes de continuar, un problema común que experimentan los gamers en móvil es que un juego es muy exigente o se empieza a laguear. Y por eso te recomiendo NoxCleaner, una app de Android... Ah, no, no, no. Vamos a saltear el chivo. Vamos a saltear el chivo, que a mí por esto no me pagaron. A ver si a ver. Miren ese Mario, por favor. Ay, no me lo esperaba, perdón. Seguimos, seguimos. Las vías ocultas son una parte esencial de Mario Kart Wii y los juegos de Mario Kart en general. Justo cuando te estás aburriendo de conducir por la milésima vez en el centro comercial, Coco, descubrirás nuevas pistas que introducen maneras frustrantes de caerte de las esquinas cada 10 segundos. Sin embargo, Mario Kart Wii salió en 2008... Ya está, ya está el vídeo, está glitcheado. ...as vendido de la historia, así que pensarías que ya no habría... Sí, no por mucho. ...que descubrir. La buena noticia es que hay una pista que no conocías. La mala noticia es que parece que el reino champiñón entero se quemó y estás conduciendo en puras cenizas. Eso no es un hack o algo por el estilo, es una pista oculta que siempre estuvo incluida en el juego. Solo que no hay manera de accederla, como si los programadores intentaron enterrar una maldición antigua dentro del código del juego. Desafortunadamente para los humanos, ellos no esperaban que Internet descubriría cómo entrar a la pista, como puedes ver en este vídeo. La pista secreta se manifiesta en varias formas, dependiendo de cómo te topes con ella, que usualmente requiere de trampas. La versión que ves parece el Matrix desentrañándose, mientras que en este, te encontrarás corriendo en un vacío hueco, rodeado de formas extrañas, como las sombras de una realidad alterna. Este tipo de cosas suelen tener prácticamente todos los juegos de este tipo, porque los desarrolladores dentro del código van haciendo un montón de cosas para ir probando la física, para ir probando cómo funcionan un montón de cosas. Y después las dejan ahí porque cuesta un montón de tiempo sacarlas o porque simplemente saben que la gente en rara ocasión va a llegar. O sea, este juego tiene como 15 años, 12 años, 13 años y recién ahora lo estamos viendo esto. Probablemente haya salido en otro vídeo antes, pero me refiero a, no es algo con lo que te vas a cruzar. Pero me resulta más raro de lo habitual, porque no parece tipo como un lugar de pruebas. Es como una fusión entre las pistas de Super Mario Kart. Y eso era todo, las pistas de Mario Kart. Ok. Por ahora me pareció más gracia irse la intro nomás. Half-Life 2 tiene un chiste recurrente sobre un gato que desapareció, entre comillas, por un accidente con un dispositivo de teletransportación. Half-Life Alyx, la precuela secuela de Half-Life 2, no resuelve el misterio del gato directo. Tengo unas ganas de jugar a este juego, tengo unas ganas de jugar a este juego. Pero lo que pasa es que en Argentina es imposible. O sea, solo el casco de realidad virtual para poder jugar a esto sale una fortuna, sale lo mismo que una Play 5 o inclusive más. Si compras de los buenos, hasta el doble puede llegar a salir. Es imposible jugarlo en Argentina, pero unas ganas le tengo. Pero puede que accidentalmente nos dio pistas de cuán trastornado es el destino de los pobres animales que existen en este mundo. Te doy el ejemplo del señor rata. La inclusión de la rata en el juego es un easter egg adorable hecho para mostrar las posibilidades interactivas de la realidad virtual. Por la mayor parte, Alyx es una obra maestra en jugabilidad y un antes y después para el género VR y la inclusión de animales adorables siempre es bienvenida. Desafortunadamente, fue cuestión de tiempo para que los gamers encontraran una manera de convertir esa interacción adorable en una monstruosidad del chamuco cuando se dieron cuenta que las ratas de la ciudad 17 son mucho más estirables que las ratas del mundo real. La pobre rata se convertirá en Elastic Girl, versión Perturbatronix, de maneras horroríficas dependiendo de dónde la agarres. El mundo de Half-Life ya de por sí es triste y esto lo hace más trágico los pobres roedores que son del mismo tamaño de las serpientes que se las comen. Bueno, a ver, hasta ahora no tengo ni siquiera ganas de ir al baño, ¿eh? Divertido, pero no tengo ganas de ir al baño como dice el título. Típico horror de juego de deporte. ¿Vos visuales más infames les remueven los ojos a los personajes o les remueven las caras y solo los ojos se quedan? ¿Pero estamos en tiempos diferentes? Hemos evolucionado y el chamuco ha encontrado nuevas maneras de poseer tu PlayStation. MLB el show accidentalmente creó unas cosas tan horripilantes que la desarrolladora se tomó la molestia de mostrarles a todos el infierno que habían abierto con una puerta. Como si fueras Spencer de iCarly. Dicen que tu PC se incendia cuando ocurre el glitch. Como si se quitara su propia vida con piedad. Estos desarrolladores anónimos no saben qué los causaba. Mientras que otros... Man, eso me da tripofobia. No, 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 no. Qué feo ver eso. Es que es feo ver eso, pero lo dejo, ¿viste? O sea... Es muy raro. Es como si estuviera hecho de madera. Y es normal que las computadoras se prendan fuego con esto porque cada una de esas cosas son un polígono más que le está sumando un montón de carga a la placa de video, al procesador. Está sobresaturando todo. Se explican que fueron causados por fases de computación... Aparece el hecho de pópulo. Eso no explica absolutamente nada a menos de que estaban intentando sincronizarse con una dimensión de Lovecraft. El mundo de Marvel Spider-Man es hogar de una variedad de individuos escalofriantes. En él puedes encontrar a Peter Parker que a cada rato cambia de cara y los mutantes que viven únicamente en botes. Pero el más aterrador es el culto de Jeans, en lo que pudo ser el resultado de un experimento Oscorp secreto fallido, cuyo propósito era crear un villano con una piel tan resistente como la mezclilla o tejido vaquero. Todos en una misión donde juegas como Miles Morales pueden formar parte de una armada de gente Jean. Y digo todos, todos. No son más agresivos o violentos que un peatón regular, pero es imposible no temerles. Solo están ahí, existiendo y ya. Otros jugadores... Es medio creepy. Que a la distancia se ven personas Jeans, pero cuando se toman el tiempo para acercarse a los modelos, estos personajes vuelven a la normalidad. Algo raro ocurre con la ciudad de Nueva York. Bueno, esto es un simple tema de las texturas. Me parecía más interesante el anterior. Juegos como GTA V te permiten experimentar realísticamente la vida criminal. Robar, matar, gastar dinero en estupideces, morir y volver a la vida. Sin embargo, Payday 2 es un juego sobre atracos y solo atracar. La parte donde convenientemente gastas tu dinero en una bailarina de poste no está aquí mi querido amigo. Bueno, casi en ningún lugar. A pesar de no tener atracos de clubes nocturnos, los jugadores encontraron movimientos ocultos en el código del juego que convierten a gente que trabaja en oficinas, en striptistas, con todo y el baile. Pero, ya que estas animaciones están incompletas, en cuestión de segundos se ponen raras. Incluso si los jugadores no encuentran nada raro son de personas haciendo bailes de poste increíbles en medio atraco. Incluso cuando no hay un poste donde bailar. Puede que sí se asusten cuando las cabezas... Espera, espera, espera. Ese es Dr. House. Míralo. Uy, no me pasé, espera. Ese. Es Dr. House. Muy ilocuente, muy ilocuente. Me va a sonreír más las pantallas que muestran el número que el propio glitch. Jam salió en 1993, apenas unos meses antes de la trágica muerte del jugador de los Nets, Drassen Petrovic, en un accidente automovilístico. Extrañamente, solo fue después de su muerte que el anunciador de la versión arcade de NBA Jam empezaba a gritar Petrovic, Petrovic, sin razón aparente. Incluso más raro era que esto no ocurría. Uy, me acabo de acordar de este juego, si lo habré jugado. Esto para la época en que salió tenía unos gráficos impresionantes. Con ningún otro jugador. Parece algo sacado de una leyenda urbana, pero créeme que es real. En una entrevista, los desarrolladores de NBA Jam confirmaron que era verídico y todos los que lo escuchaban se hacían en los pantalones. Si de alguna manera tienes una máquina arcade original de NBA Jam, ésta seguirá gritando el nombre maldito de Petrovic cada cuanto. Aunque debería haber una explicación simple, ni siquiera el equipo desarrollador, absolutamente nadie, sabe que lo causa. A veces es mejor no excavar muy profundo y solo aceptar la solución más superficial porque debajo se pone muy inquietante. En mi opinión, lo más probable es que fue un easter egg oculto por los desarrolladores en máquinas arcade que fueron creadas después de la muerte de Petrovic. O quién sabe, incluso puede ser un glitch que ocurrió en el momento perfecto, una coincidencia a nivel, el evento más raro de videojuegos que jamás se repetirá. Bueno, este sí fue creepy, eso sí. A ver, el puesto número 1. Multijugadores masivos en línea como World of Warcraft suponen tener superjefes capaces de causar el caos en docenas de jugadores a la vez. Un oso regular podría destruirte en la vida real, pero siempre son mucho más fuertes en los videojuegos. Y aquí es cuando entra el dios de los osos, un oso que se convirtió en el enemigo más peligroso del mundo gracias a un error torpe de codificación. Este chamuco peludo parecía ser cualquier otro oso, pero también resultaba ser tan letal que aparentemente ni siquiera tenía que golpear a los jugadores una vez. Para matarlos, él tan solo necesitaba mirar a cualquiera que se le acercara demasiado y morirían al instante. ¿Cómo? Pues el oso sí atacaba a los jugadores físicamente, solo que los desarrolladores hicieron un desastre en sus valores de velocidad de ataque, así que él era capaz de atacar 500 veces por segundo. Eso es tan rápido que un humano no tendría el tiempo para reaccionar. Como explica un ex trabajador de Blizzard, su velocidad de ataque era de .001 en vez de 1.0, así que en lo que parpadeabas, él te mordía mil veces y game over. Aunque los desarrolladores terminaron encantados con la monstruosidad que crearon, al final tuvieron que remover a la bestia. O tal vez eso es lo que quieren que creas y en cualquier momento te saldrá el oso letal. Espero se hayan reído, perdón, asustado con el top. Bueno, esta frase, esta frase me da a entender que claramente el título es un poquito baiteo, pero la intención del video es hacer reír y lo logró en todo momento, en todo momento. Tengo que aceptar que me resultó un choque bastante raro esto de que de que casi parezca un loquendo hablando o parezca una voz artificial, una voz hecha con inteligencia artificial me choca un poco y tal vez sea cuestión de costumbre. No sería ni el primer ni el último canal que sigo con una voz extraña porque el contenido siempre está por encima de todo eso. Y claramente logró logró hacerme reír. Si esa era la finalidad, 10 puntos. Claramente no logró hacer que yo me haga caca, pero fue muy divertido. Así que bueno gente, esta fue mi reacción a Psycho Tops. Es la primera vez que yo veo un video de él. Me chocó muchísimo el tema de la voz, pero la verdad que si la intención del video era hacer reír, lo logró. Lo logró y bien. Así que vamos a darle su suscripción y acá nos quedaremos. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció este video y si les gustaría que yo traiga nuevamente videos así. Obviamente el canal no se va a convertir pura y exclusivamente en este tipo de videos, pero la realidad es como les comentaba al principio que no puedo conocer todos los canales que ustedes me recomienden para después hacer videos de curiosidades. Así que nada, si quieren el video de curiosidades de Psycho Tops ya me voy a poner a investigar. Apoyen con un like para saber que ustedes lo quieren y nada, suscríbanse al canal para más videos así y para más videos de curiosidades y todas las otras cosas que yo siempre hago. Yo soy Nalzar y espero verte en el próximo video. Chau! 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 ¡Suscríbete!